Soy Karina Vela, directora de la Institución Educativa Inicial 06 de Miraflores de la UGEL 07. El día de hoy, nuestros niños, padres de familia, autoridades que nos han acompañado, estamos muy contentos realmente de haber inaugurado nuestra Biblioteca Infantil, gracias al proyecto de un millón de niños lectores que se ha hecho posible la realidad de cumplir este sueño maravilloso. El objetivo, que cada uno de nuestros niños lean más de 100 libros, gracias al apoyo de sus padres y de las docentes. Así, poder poco a poco ir construyendo un mundo más cercano a la lectura para que nuestros chicos más adelante sean grandes desarrolladores de intelecto y de capacidades que le van a permitir fortalecer sus aprendizajes futuros. Mi nombre es Teresa Bullón, soy fundadora y directora de Un Millón de Niños Lectores, la organización que ha hecho posible que nazca una linda biblioteca escolar dentro de la Institución Educativa Inicial 06. Un Millón de Niños Lectores es un movimiento que busca activar el servicio de biblioteca pública en todas las escuelas del Perú. Lo que hacemos en esta escuela es no solamente generar acceso a una biblioteca pública, sino que los niños de aquí van a desarrollar el gusto y el hábito por leer y van a tener un sistema de plan lector constante que les va a permitir a ellos desarrollar todas sus habilidades. Es un trabajo que se hace en conjunto con los padres de familia, con los profesores y con el director de esta institución para que todos en conjunto puedan organizarse y desarrollar todas las habilidades de los niños en el lapso de un año escolar y luego medirlo al siguiente año hasta ver cómo es que vamos superando cualquier limitación que ellos hayan tenido antes. Un Millón de Niños Lectores ya lleva 10 años trabajando a nivel nacional. Hemos logrado implementar más de 20 bibliotecas escolares a nivel nacional y decidimos dar el siguiente paso. Ya no solamente transformar escuelas, sino pasar de transformar escuelas a transformar un distrito completo. En este camino hemos logrado que Millón de Niños Lectores pueda incentivar, hacer incidencia para que el municipio de Miraflores lance la primera política pública distrital a favor de que exista un sistema de bibliotecas municipales que pueda beneficiar a todas las escuelas de su distrito. En este caso, Miraflores, con esta iniciativa, va a poder beneficiar a dos escuelas públicas que están en su sector. El objetivo es que esta iniciativa que ha asumido un distrito, que es el distrito de Miraflores, junto con Millón de Niños Lectores, pueda ser replicada y asumida por los demás distritos. La UGEL 07 tiene 7 distritos que trabajan en este momento con ellos. Si ellos replicaran el modelo, pues harían muchísimo bien a todas las escuelas del Perú que en este momento necesitan un sistema de bibliotecas públicas escolares para desarrollar todas sus capacidades, no solamente lectoras, sino capacidades para que ellos puedan desarrollarse en su vida diaria.